¡Suscríbete al canal! 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 Y como tal y cosas malas pues creo que no hubo nada, a lo mejor lo único que podría agregar es que le faltó expresarse un poco más con el público e interactuó muy poco, pero esto no te hace que sea un concierto malo, entonces creo que para las próximas veces me gustaría que Zidarta, ese es un punto personal claramente, se expresara un poco más con la gente. Pero bueno, Daim Fora creo que fue un concierto perfecto, a lo mejor el punto que me hubiera encantado, que sé que es complicado, pero que hubiera salido a cantar Ana Torroja, Jiménez Tareñana y León Larregui, porque tocaron la ciudad y la ciudad muy rara vez la toca, que hubiera salido León Larregui a cantar esa canción, hubiera sido ya el punto para que el concierto hubiera sido perfecto o más allá de perfecto. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida, en general en grandes rasgos fue un gran concierto y si ustedes fueron a uno de esas dos fechas, ya sea el jueves o viernes, déjame saber en la caja de los comentarios si te gustó o no te gustó este concierto de Zidarta. Si te gustó el video, me ayudarás mucho dándole like, suscribiéndote y nos vemos la próxima semana en el concierto de Iron Maiden.